hola qué tal es nuevamente gabriel trayéndoles otro vídeo bueno esta vez quise aprovechar que en esta fecha el día de hoy se celebran 40 años de la del lanzamiento del disco screen for vengeance de judas priest que se lanzó el 17 de julio de 1982 entonces creo que es una buena fecha para hablar de mis 10 discos favoritos de judas priest es una lista las traté de poner bueno yo los puse en como digamos sería de mi menos favorito a mi más favorito que es que se puede decir así este es una lista totalmente de acuerdo a mi gusto este entonces pues habrá quienes quizás lo tengan obtengan su propia lista tengan otras opiniones pero bueno sería también interesante saberlo en sus comentarios y bueno este vamos a empezar como dije me voy a empezar por el que yo considero es dentro de esa lista de 10 y menos favorito hasta llegar al primero y bueno empiezo con este es un disco de los digamos recientes por llamarlo así de judas priest es un disco del 2005 angel of retribution este disco se lanzó cuando regresó robert a la banda y a mí lo personal me gusta mucho de hecho en mi caso fue en esta gira cuando vi a judas priest por primera vez hasta el 2005 aunque soy fan de la banda desde el 82 desde que fue cuando los conocí hasta el 2005 cuando pude ver los envío por primera vez como número 9 pondría este el painkiller a mí mi historia con este disco es que ya cuando salió este disco en el 91 yo estaba ya desconectado un poco de la banda ya realmente no estaba siguiendo mucho lo que estaban haciendo por diferentes causas una de ellas fue que yo creo que empecé a desanimarme o empecé a perder interés en la banda por sus dos trabajos anteriores el turbo y el ram it down que a mí en lo personal no son esos que me gusten tanto lo que no son malos pero no son de mis favoritos y de hecho pues ya estoy adelantando eso no los van a ver en esta lista esos dos entonces ya como que me había desconectado aparte también por la edad digo ya no un adolescente cuando sale este disco entonces realmente ya estaba un poco desconectado la primera vez que lo escuché o que escuché algo de este disco fue como más o menos por el mismo año 91 pero porque vi el vídeo y el vídeo de painkiller y dije está bien pero hasta ahí nunca lo compré no lo escuché sino hasta muchos años después y bueno ya conociendo el disco bien escuchándolo realmente yo creo que sí es también de sus mejores trabajos y aparte pues yo diría hasta un gran regreso después de esos dos discos que a mí se me hicieron que no fueron tan sólidos en los dos anteriores entonces painkiller para mí es el número 9 el número 8 ese es su tercer disco en estudio sin a percín este es de 1977 este trae también canciones clásicas de la banda por ejemplo en la misma cine este trae una que es un cover de una canción de a perdón se murió el nombre yo ambas yo ambas perdón este y se llama diamonds rost aquí viene esa versión que hicieron y bueno y estas canciones vienen incluidas en su disco en vivo un list in the east que sacaron en 1979 entonces es un gran disco está producido por roger glover que era el bajista de beat purple este gran disco también este lo pongo aquí en el número 8 en el número 7 un disco que yo no sé por qué mucha gente sobre todo de los fans de aquella época lo subestiman los subvaloran este y me refiero a este el point of entry que de hecho esta portada es la portada que salió en estados unidos la portada salió en el resto del mundo es diferente tiene un pico bueno y un pico y como atrás como un no sé un atardecer este esta portada por cierto leí alguna vez a glen tipton se le hizo una portada que no venía el caso pero bueno este a mí este disco me gusta mucho aparte que pues le tengo pues este casi casi que cariño la razón es que es de lo primero que escuché de judas priest lo primero que escuché de ellos fue un par de vídeos o de sencillos que vi en un programa de televisión en aquella época en el 82 hecha de haber sido aunque este disco es del 81 y me refiero a hot rocking y a este heading up to the highway o the highway perdón que los dos vídeos son vídeos medio raros este pero son ocasiones que me gustan pero aparte trae otras canciones excelentes este solar en ellos en turn circles o cercles perdón este es un gran disco yo incluso hasta pudiera ir un poco más arriba pero a mí me gusta mucho bueno siguiendo en cual voy ahorita de pedir la cuenta perdón son 10 9 bueno ahora va el 6 el número 6 para mí es este el hell band for leather de 1978 este disco el título este hell band for leather fue con el que salió en eeuu en europa salió como el nombre de killing machine es una portada que aparte yo creo que es también icónica de las más conocidas yo creo de la banda este trae también grandes canciones la misma hell band for leather es un gran disco también fue difícil ya estos dos que vienen aquí a continuación acomodarlos en orden todos son muy buenos entonces el hell band for leather sería mi número 6 por entrando a los primeros cinco este bueno voy a empezar por este que también fue de lo primero que escuché de judas priest de los primeros discos y es el british steel de 1980 es un gran disco para algunas canciones pues fácil de digerir por llamarles así como breaking the law que es una canción que se volvió clásica en su repertorio y creo que vienen en todos sus liste todos conciertos creo que se la tocan este también trae cual living after midnight que fue otro sencillo try metal gods que es la que de hecho es el apodo que les dan ahora a ellos este es un gran disco fue con el que digamos se consolidaron en el mercado de eeuu y bueno este es un gran gran disco número 5 para mí número 4 del mismo año del hell band for leather sacaron otro disco este también gran disco bueno tengo dos copias voy a enseñar es la misma los dos son americanas la razón porque la que tengo dos es que cuando compré este por alguna razón no traía insert y esto lo compré a principios de los ochentas este lo compré hace no mucho es una edición de aquella época este se trae un insert pero bueno pero bueno me refiero perdón al steam class también es un gran disco a mí me encanta es un disco pues yo diría hasta cierto punto medio un poco más pesado que los otros este hay gente que sé que es hasta medio oscuro pero bueno canciones que también algunas de ellas vienen en el un leach in the east como exciter este que más invader trae una canción que me encanta que es una canción lenta se llama billón de de ruiz perdón billón de ruiz of the perdón este y trae una canción a mí me gusta mucho la quitaron su set list porque esa canción la usaron como parte de una demanda tonta a finales de los ochentas porque es un par de fans bajo la influencia de sustancias se trataron de suicidar uno de ellos lo logró inmediato los productos sobrevivió fue al hospital y murió tiempo después pero la atribuían a que habían estado escuchando ayudas por esto y este es el disco y de hecho la canción a la que se referían que fue la que fue el que los movió los motivó a hacer eso es verdad me que de hecho es un cover de una una banda que se llama es poquito este si alguien busca la historia supuestamente esa canción trae mensajes subliminales según hay una parte donde se escucha que dicen duet hazlo y este eso es una cosa en mi opinión muy pronto pero bueno ganaron la demanda obviamente y después no tuvieron que compensar a las familias de esos dos fans y este pero bueno ese es el disco y creo que habló mucho de esa historia pero es parte de mi número 3 un gran disco venían de haber hecho uno también un de los mejores que tenían era era difícil pensar que lo iban a superar incluso para mí este que voy a presentar ahorita dos y tres están muy parejos casi casi un empate la verdad y bueno me refiero a este defenders of the faith es un gran disco ya cuando salió este disco yo ya conocía perfectamente bien allí después ya sabía su discografía ya un disco que estaba esperando y este y cuando salió no defraudó la primera canción que escuché de ella fue de este disco perdón fue una un sencillo que pasaba en el radio en méxico en aquel entonces una estación que se llamaba wfm en some heads are gonna roll wfm digo nace como un dato extra en una estación que a principios de los 80 en méxico pasaban mucho rock incluso heavy metal ya por ahí del 85 cambiaron su programación y se volvió una estación fresa además es otra historia y este bueno este es un discazo pero ya regresando al tema de judas priest como dije esa canción son heads are gonna roll esta trae la que yo considero mi canción favorita de judas priest que se llama the sentinel es una súper canción viene aquí también que viene otras también como free will burning que fue uno de los sencillos del disco el job breaker y el life no hay una canción mala y quizás heavy duty es una canción que a veces no la primera puedo brincar pero de ahí en fuera es es excelente rock hard right free discaso y bueno entonces como dije este venía después de haber hecho otro disco que precisamente hoy está celebrando 40 años que es screen for vengeance de 1982 discaso o sea realmente yo cuando escuché este empezando por la portada vamos a empezar por ahí cuando vio esta portada realmente me imaginé este debe ser un súper disco ya conocía para ese entonces a la ayuda que había escuchado por lo menos dos de sus discos pero cuando vi este y la portada inmediatamente lo conecte con la música la portada debe ser una hora maestra y pues no no me equivoqué es un gran disco este el sencillo de este disco you've got another thing coming a mí lo personal me gusta a secas o sea no 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 considero de lo mejor que han hecho pero de ahí en fuera este la forma en la que abre este disco y de hecho lo comenté en otro de los vídeos que subí en un reto hablaban o preguntaban de mis de los discos que tengo para mí cuál tiene una gran entrada algo si era la pregunta y yo escogí este porque abre con de hellion y electric hay que es yo creo que una de las entradas nada más salir de hellion como empieza hace pensar que ese disco va a ser una maravilla y dicho y hecho lo es este electric hay que también buenos están prácticamente que pegada las canciones de hellion de hecho digamos es el intro de electric hay y bueno trae otras canciones también muy buenas en la misma screen for vengeance con más este riding on the wind es es un gran disco no 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 hay nada que no que no sea bueno bueno y ahora el número uno mi favorito de jesus priest para mí es un gran disco no nada más de la banda sino uno de los mejores de la banda sino en general de los mejores dentro del género este yo creo que aquí hicieron un cambio muy mi opinión muy grande de su disco anterior el que les voy a enseñar ahorita este aquí ya vienen con un sonido más metal erón por decirlo así ya incluso yo creo que se le debe dar más crédito a veces en cuanto a su importancia para lo que fue después el sonido de heavy metal me refiero a este al sad wings of destiny de 1976 gran disco trae muchas de las canciones clásicas de judas priest trae por ejemplo tyrant trae este victim of changes que por cierto victim of changes yo creo que bueno para mí es de sus mejores canciones y a mí lo que me impresiona es que la siguen tocando en vivo los pude ver a la banda el año pasado en el 2021 este y recién tocando sigue siendo parte de su setlist y rob harford la sigue cantando excelente o sea realmente yo me acuerdo cuando estaba viendo los en vivo en victim of hay una parte donde viene un grito muy alto y lo sigue haciendo sigue siendo entonces bueno es un gran disco es mi favorito este y bueno esta es una una versión en alemana de la compañía pero la compañía este go que fue la la compañía con la que grabaron sus dos primeros discos y definitivamente yo creo que pues de lo mejor en su discografía para mí para mí en mi opinión este aquí tengo otra otra copia pero esto ya es más reciente este y bueno este es mi disco favorito de judas priest es difícil la verdad a veces ponerlos en un orden digo de hecho no siempre lo hago pero bueno dije va a ser divertido esta vez ponerlos en orden de favorito a el menos favorito el más favorito y este es el número uno pues espero que les haya gustado el vídeo este como dijo y se cumple en el 40 años de lanzamiento del screen for vengeance por eso pensé que era una buena fecha para hablar sobre mis 10 favoritos de judas priest por si os haya gustado saludos